Faltan tres meses para las elecciones legislativas en Filipinas, en las que se va a utilizar por primera vez un sistema de voto electrónico. Un procedimiento que trae de cabeza a la comisión electoral debido a los múltiples problemas que están registrando las máquinas. El funcionamiento de las urnas electrónicas es sencillo, hay que rellenar el óvalo junto al nombre del candidato elegido, meter la papeleta en un lector y esperar a que el sistema registre el voto. Pero en los primeros ensayos, las máquinas han registrado problemas que hacen temer que los comicios sean un fracaso estrepitoso y provoquen un caos ingobernable. Errores en el envío de datos a la computadora central, dificultades en la lectura de las papeletas y averías en la conexión a Internet son algunos de los fallos que ha presentado el sistema. Smartmatic y Total Information Management son las compañías responsables de desarrollar la votación electrónica en Filipinas. Su misión es evitar las irregularidades del recuento manual de votos. Sin embargo, las competidoras han tachado de poco limpia la adjudicación del contrato de esas empresas, que ahora también enfrentan las críticas por el mal funcionamiento de las máquinas. Muchos filipinos se preguntan qué pasará si fracasa el voto electrónico, una eventualidad que podría llevar a una crisis constitucional y a la consiguiente inestabilidad del país. Mientras tanto, la Comisión Electoral trabaja contrarreloj para que el próximo 9 de mayo, día de la cita electoral, todo esté a punto.